¡Esto es Recreta en el Inferma! Felicidades a la alcaldía de Nerva por habernos traído la creación a los niños. Pues gracias a Nerva por haber traído esta participación acá al barrio, porque de igual manera los niños encerrados también ya estaban como bastante preocupados a la cosa. Les agradecemos a la alcaldía de Nerva, agradecidísimos totalmente con Nerva, de verdad que era algo necesario para los niños. ¡Léate con Nerva en tu guarda!